¡Ay, ñe, ñe! Y están aquí con nosotros Los Campa Brothers Llegaron los Campa Música Música A ver, eso Quiero mandar un saludo a mi hermano Un obsequio que se sintió malito Y se tiene que cuidar Ah, caray Le mandamos un abrazo Un abrazo Pero les mando un mensaje ¿Qué? Aquí tenemos la mar No Aquí tenemos el bra No Aquí tenemos el chor No Eso Aquí tenemos la mar No Aquí tenemos la pier No Aquí tenemos la go No No, no No, no, no Aprenden La columna vertebral La columna vertebral Oye, ¿de qué trata su sección? Mira, hoy vamos a presentar una nueva sección Ajá Pero primero No le vayas No, no, no Espérate, espérate Espérate, relájate Tranquilo Agarra aire Te vomitas Ay, a ver Pues vamos a contar una pequeña historia Una anécdota De un restaurante ¿De qué se trata tu sección? ¿De qué se trata? Es una muy bonita sección Pero tienes que relajarte, hijo ¿Sí? Tranquilo Estás muy alterado Andas muy alterado Relájate Es que me emociona Extrañas a Brayito Yo lo extraño A Obsequio Relájate Ahora sí Relájate, ok Bien Platícanos de qué se va a tratar Hoy vamos a presentarle Pero no, no, no Tampoco, tampoco Tampoco Con ánimo, con ánimo Hoy tenemos una nueva sección Para todo el público bonito Que nos está viendo Sí, muy bien Y esta es una nueva cápsula ¿Una nueva cápsula? Son unas historias Es un pequeño sketch Ah, son unas historias Sí, un sketch Una sketch del restaurante Preséntala, preséntala Muy bien Para todos ustedes Pero espérate, espérate, espérate ¿Qué pasó? Preséntala con más gusto Con más entusiasmo Eh, para todos ustedes Hoy vamos a presentarles El nuevo La nueva sección De los Campa Brothers Esto es Momento, momento Espérate, espérate ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Saben qué? ¿Qué? No le vayas a cambiar No, 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 no ¿Qué vamos a regresar? Que no, que no, que no, que no Y a ver que pases el control Y la pachurres el botón Que lo mejor de nuestros shows Te perderás No le vayas a cambiar Ya vienen las redes ¡Ya vienen las redes de los Campa Brothers! ¡Premesamos! ¿Qué te parece si mejor vamos a ver tu sección? Vamos a la sección de los Campa Brothers Preséntalo, preséntalo Con entusiasmo Venga Para todos ustedes La nueva sección De los Campa Brothers El sketch de El restaurante Campa Brothers ¡Muy bien! ¡Ey! Para ver todo este material Todo el sketch del restaurante Visítanos en Campa Brothers Bueno, o sea Espérate tantito Deja que se acabe este video Y luego ya ve a ver Este sketch Vamos, paciencia Sí puedes, sí puedes Todavía falta mucho vlog Tú síguele, tú síguele Espero un poquito más Un poquito más Bueno, ya me cancelo Voy a cortar hasta aquí ¡Que siga el vlog! ¡Ay, le oso! A mí lo que me llamó la atención De ese restaurante está bien raro ¿Verdad? Hay mucha gente Este... Y luego se hace muy grande La gente Los meseros Caminan hacia atrás La gente llega aquí Y luego se... Espera, mételo Espera, para que veas Check Mira los meseros Mira los meseros Que bailan ¿Qué buen servicio? Es el restaurante de Michael Jackson Con el paso hacia atrás Es que dice No me gustó Me lo regresa Y se regresa todo ¿Por qué? Yo lo que quiero Es saber si hay algún peluquero O algún barber Que pueda ir a domicilio Porque... ¿Yo? ¿Tú qué? Ahí está Le acabo de cortar el pelo a este señor No me digas Anoche, mira A ver ¿Eh? Qué chulada el peluquero No, no, no Pero un barber bien A veces lo dejaste pelón No, mira Fíjate Como tiene el degradado aquí Y luego allá arriba Lo tiene un poquito más Es que con esto de la contingencia Pues no hemos salido No he salido yo fuera Y traigo el pelo un poco Un poco largo ya El nuevo negocio de ratón Y lo corta maquillado Mira ¿Ves? Traigo ya un poco largo ¿Qué traes? Traigo el pelo un poco largo Entonces lo que quiero es Si hay algún Algún barber ¿Qué onda, parino? Ajá, ajá Solo El bombo El bombo Y la tamora, parino ¿Qué onda? ¿Qué trancito? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Mira acá Nuevo integrante Ajá, la bandera ¿Qué onda, parino? ¿Qué onda? ¿Cómo está? No me vaya a fracturar Con el codo Míralo Putitas, putitas Sobre, 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 sobre Un saludo para Hillary Para China de Norio Un saludo para toda la venda de baile de Guinaloa Un saludo para el doble chongo Un saludo para el doble chongo Un saludo para la jefa Un saludo para mi primo del piojos Muchachos, muchachos Muchachos Quiero saber Quiero saber Es si alguien Si alguien puede, este ¿Qué? Puede mandarme algún barber Somos los barber Tráetelo así, loco ¿Son los qué? Somos los barber Yo pensé que eran los tercos O sea, sí, compadre No sea chistoso O sea, que a ver, tráeme esta, pa No sea chistoso, compito Venga, se pa' acá, mi jamón Órale Siéntate Déjese caer Ahí, aplástate, carnal Vale Aplástate ¿Por qué? Aquí, acochonado Oye, ven Espera, me estoy viendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues a una de las muchachas A las bailarinas Se les cayó una pestaña Ay, ay, ay Arriba o abajo ¿Qué? Arriba o abajo Arriba o abajo No, no sé Arriba ¡Ay! Te voy a cortar Es una pestaña Es arriba Arriba o abajo A ver A ver, yo lo que quiero saber Ustedes son barbers Sí, a ver Saca la lengua, pedrino ¿Para qué? Saca la lengua Agárralo el somero Saca la lengua No, no, espérate ¿Qué es eso? Lo vamos a tronar Nos montan la chota Nos montan la chota Oiga Tranquilo, entre Yo lo que quiero saber Ustedes Sí cortan cabello Simón Sí Sí ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué es eso? Es la capa La capa Me desconcentran Ven cómo viene uno Y ahí tocando música A ver Por eso Esa va a ser la ¡Epa! La estoy haciendo Un cinco Un cinco ¿Para qué? Son duritos Acá algo chido No ¿Qué pasó? Danos chance, padrino Danos chance Venga Póntelo, póntelo ¡Epa! Solo, solo Pero para aquí Y cooperando Y cooperando Así no quepo Así no quepo Así no quepo Sí cabe Una capa Sí cabe Para la invisibilidad Para que no te vean los ¡Con paciencia! Todo se puede Con mitad Muy grañonito Mira, ¿por qué no lo cortas mejor aquí a la mitad y me la pones de veras como... Eh, compa Aquí, 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 por aquí, por aquí Es que de nada sirve Espérate, espérate Es que no le hagas caso Mira Ah, ahí sí Ahora sí Pónmela así como va Que de nada sirve Espérate Espérate Espérame No tiene que confesar A ver, bueno, ahí está Nomás no lo vaya a enojar, carnal Nomás no lo vaya a enojar A ver, hazle un nudito, hazle un nudito aquí Entonces son, son barbers profesionales De neta que sí, carnal De los chivos, de los que acaba A ver, vamos a empezar con el copetillo, ¿no? Espérate, espérame, espérame Déjame le hablo al ratón, ratón Ratón, ¿quién es el ratón? Ajá, el tlacuache, ¿on está el tlacuache? Tlacuache, ratón El ratón, el ratoncillo Mira, ni siquiera me le, me le Vengo a ser, vengo a ser ¿Qué onda, compa, usted qué o qué onda? ¿Qué onda, eh, no? Yo soy el ratón ¿Tú eres el ratón? Soy la rata, carnal El ax, ajá, el ax El ax de la noria, ¿qué onda? De la noria, padrino Oye, ¿es verdad que pusiste una barber con estos? Claro Entonces sí lo van a hacer bien Cortamos el pelo a rodo, te dije A ver, a ver, ábrale Pero, ok ¿Y cómo lo van a hacer, pues? Eh, dame un chance ¿Tienes a alguien acá que te caiga chido? Acá donde vives tú ¿Claro? ¿Quién? Dime nombres ¿Uno que me caiga chido? Sí, alguien que le quieran mandar saludos, padrino Ah, un saludo para... Para el mijo Un saludo para el pichichi Un saludo para el dago Es que no sabes, va Fíjate, ¿quieres que aprovechar la tele, va? A ver, cuenta que te pones acá Eh, un saludo para el mijo Para el pichichi, va Un saludo para todos los de la noria, va Este, aquí andábamos rompiéndola En el canal C Un saludo para la Regina Para la Valeria Cállese la boca usted Oye, mi... Oye, si duele esa cosa Perdón, mi hijo Espérate Espérame Ganó chance, mi hijo Espérame, animal No quiero saber Espérame Quiero saber Van a cobrar... Eh, padrino Si tiene luz Si tiene luz Padrino Hiciste un chipote, espérame Eh, carnal Ya empecé, pa Ya empecé Es que no era tan de verdad Es una rutina, va Despacito, despacito No era sin miedo, mira A ver Sin miedo al éxito, papá Sin miedo al éxito Vamos a prepararlo A ver, presta para la orquesta Espérame ¿Le vas a amarrar, sí o no? Porque aquí... A ver, déjate a pedir Que te amarran Déjate a pedir No compre... Después, vándeme el cuello Tienes que amarrarlo Que se va Mira, mira 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 Mira, bien tumbado, padrino Mira Unas tomas acá chidas, va Y nada Ahí va No le queda Ok No trajimos Sí, le va a quedar A ver, cuenta como si Compró el regalito Acabé un peloncillo A ver, espérate, espérate Aquí es el parejito Primero, primero No chance No chance Aquí es el parejito No chance, padre Mira, mira, mira A ver Espérame, date vuelta Mira, mira ¿Qué? Yo le voy a meter la máquina Porque tú no sabes que no es Ok ¿Cómo jala? ¿Cómo jala? No le prendes ahí Mira, hay cual de que la tienes que agarrar Y se la tienes que poner de aquí para acá Así ¿De para dónde? Es que tiene una lonjita Espérate, espérate Si vas a... ¡Ajá! Póngale bien parejito aquí adelante Se está despelucando ¿Qué? A ver, a ver A ver Espérate, Pumpo No te estreses, loco Dale Pero El fleco No quiero que me lo vayas a dejar muy cortito Porque no quiero parecerme a ti Bien parejito, padrino Bien parejito ¡Ajá! Si te está quedando chidito Mira, mira ¡Date, date, pelón! ¡Date! Alínealo, alínealo ¡Date, pelón! ¡Date! Ponme la placa Si no me va a salir chueco A la placa Aguanta las patas, las patrullas, va Échale, échale A ver A ver, dame chancita, va Sí, lo Sí, lo Ahí va, ya salió Déjese fluir Fluya con el universo Venga Es europeo este Oye Espérate, regalita ¿Qué? ¡Tú deja ahí! ¡Tú no eres barber! ¡Regalito! Mira, cómplita ¡Eh! No era peluca Yo pensé que era peluca Ahora sí, lo que pensé que era peluca ¡Eh! ¿Dónde? No le andes cortando el cielo ¡Eh! ¡Córtale bien! Yo pensé que era peluca Ahora sí le puedes hacer ¡Brrr! Como al nuevo ¡Eh, alto, alto! ¡Alto, loco! ¡Alto, alto! ¡Alto! ¿Qué pasión? Antes de que le sigamos Pues páganos Cobramos por adelantado, loco ¿Por adelantado? Sí, nomás una milpa Para alivianarnos ¿Una milpa? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a pagar mi peso? ¡Un quiñón, un quiñón! No, ¿tás loco o qué? ¿Qué? ¿Un cieguito? Cieguito Nomás pondurito Ok, déjame ver Déjame ver si traigo 100 pesos aquí Un cieguito Un 5, patricito No, un 100 ¿Sí traigo? ¿Sí traigo 100 pesos? ¡Eh, espérate! ¡Ya se armó, compa! ¡Ya se armó! ¡A ver! ¡Ya se es tesorero, loco! Empapélale el pelo A ver, empapélale el fleco nomás Tú, pónselo ¿El fleco? ¿Para qué me lo van a empapelar? ¡Eh, compa! ¡Eh, eh! Agarra esto Agárralo, ¿no? Es que yo soy la imagen de aquí Déjame meter la máquina de este lado A ver Espérate, carrerío Espérate Te va a quedar chiquita, va Espérate, nomás de nochecita Déjale las patillas como tú, compa Así va Pásame el gel, Charly Mira No, mi padrino Es que tiene una lonjita Que no, no te deja aquí atrás, compa ¿Dónde? Allí atrás A mí, a mí nomás Espérame, la patilla leve Leve Leve, leve, leve Leve, leve, leve Leve, leve, leve Leve No sabes lo que te acabas de hacer Leve, 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 zaparito Eh, emparejasela del otro lado, compa A ver, gira Espérate A este vato le falta Leve, la patilla leve Espérate Espérate Te falta agua, compa Te falta agua Y yo vi que le metían zapas a la gente Espérate En un video, compa Yo vi Yo vi, yo vi Espérate, no me eches ahí Espérate, loco ¿Qué pasó? Espérame ¿Qué pasó? ¿Tres dedos? Eh ¿Está tres dedos? Ahí está ¿Ahora qué estás haciendo ahí? Déjate con pilla Le estamos pegando las patillas De regalito allá Guárdalo de recuerdo Guárdalo de recuerdo Gíralo Gíralo bien, Juan Espérate, aquí Aquí, ¿cómo te pones? Ah, me chapolé Aquí, padre No, mira Aquí están las patillas Eh, espérate, espérate Nomás peinas y las vien pan Eh, precaución, precaución ¿Qué pasión? ¿Qué pasión? El pompo tiene piojos, loco ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene piojos? ¿Tiene piojos? ¿Loco, cómo voy a tener piojos? ¡Está bien! ¡Liendrudo, viejón! ¡Liendrudo! Con razón No, que voy a tener piojos Mira Te trasquilaron, tornenzo Mira Tiene piojos, pásame Te trasquilaron a ti también A ver, a ver ¿Qué tengo, qué? ¡Piojos! ¿Y luego? Déjate, traigo Traigo dos soluciones ¿Soluciones cuáles? El matapiojos, mira Es el rompecabezas No, 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 no Bueno, bueno, bueno Ahí te va otra Ajá Un puñito de tierra, carnal Un puñito De tierra Sí Y un vasito de alcohol Ajá Te los echas Así, primero el alcohol Y después la del puñito de tierra Ajá Para que se te acaben los piojos ¿Y luego cómo se va a acabar eso? ¡Te quedó chido! ¡Te quedó chido! Mira, ya estamos ¡Ah! ¡Ájale! ¡Le dio un llegue! ¡Ájale! ¡Ájale! Métasela bien Este vato por acá Ya, ya Espérate, loco Espérate, me está viendo la gente A ver Y el sejo A ver El alcohol Y la tierra Y la tierra Primero te echas el alcohol En la cabeza Y después te echas la tierra Ajá Y así se acaban los piojos ¿Cómo se van a acabar los piojos así? Pues se ponen borrachillos Y se matan a pedradas, loco A ver Yo necesito que ya me terminen el corte Porque, este, necesito Espérate, ya va a quedar Ya va a quedar ¿Sabes qué, carnal? Cuídamela, cuídamela nomás un poquillo Ya va a quedar Ya vas a estar, compa A ver Nomás te voy a dejar aquí, mira Mira Ajá Mira No, hombre, como el Ulises Suave Es que de cuenta, va Que una vez estaba acá yo En unos compas, no No Me pregunte que si son pelucas No, es mi pelo natural Miren Ponle gelecillo aquel, ¿no? Al regal Acá, pelonchas Mira A de cuenta A de cuenta A ver, deja A ver Déjate Nada más Emparejame aquí el copete No, ya me voy yo Siento como que me lo estás dejando mal Nomás me iban a cortar tantito, dijeron A ver Ahí está Va a estar divertido, dijeron El copete Siento que el copete me está quedando mal Déjatele la mecha, compa Ya debe quedar de colorado Nomás De aquí te lo voy a meter bien Este, mira Ajá Mira Ajá Como monumento, peri No ¿Ya quedé? Chécate, mira Póngale la imagen ¿Ya quedé? A ver ¿Quieres ver la imagen? Quiero ver la imagen ¿Cómo quedé? Aquí, vete ¿Dónde? Quedaste bien chido, loco Quedaste chidito Hijos Eh, espera Hijos Espérame, compa Pero no Eso que me Eh, eso que me Eso no se hace Eso no se hace Eso que me Mira cómo me Mira cómo me Espérate, espérate Cálmate, pato Zambrano Mira cómo me Dejaste ¿Cómo se llama La película? Espérame, compa ¿Te gustó o no te gustó? No, no me gustó, señor ¿Ya se enojó? Ya me enojé ¿Se acuerda cómo se llama La película, mi compa? ¿Cómo se llama La película? Ya no estoy aquí ¡Fuego, peguinámona! Ay, amasita ¿Se podrá pegar esto? Vamos a los calles En los comerciales Y ahorita regresamos A tu programa Los Payasónicos Vamos, pero ¿qué creen? Ya nos vamos, topillo Ay, no Pero nos vemos El próximo sábado Aquí por Canal 6 A las 5 de la tarde Tu programa Los Payasónicos Ah, qué caray, mira ¿Qué pasó, compa? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? A ver, de espaldas Míralo El nuevo pompo Ahí está Un retoquillo, nomás un regalito Un retoquillo, nomás un regalito Y bueno gente Y bueno gente Gracias por ver este video Los quiero mucho Desde aquí hasta el cielo Recuerden darle like Compartan, suscríbanse Y sigan En todas mis redes sociales Y sí Adiós